¿Qué más se ve por aquí? Pues ya como que iniciamos a cerrar la gira de Tomano Tour, también ya cerramos el año con el nuevo sencillo Notte Contra Normal y pues con esos premios yo creo que ya está bastantito bien para cerrar el año. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.